No se pierda esta semana en Guía Ecuestre. El público super contento, buen ambiente, la música entre intervalos agradables, calidad de animales, ¿qué más, qué más chicas? Así mismo acotar también en adición lo que es la limpieza. Muy buena la explicación de Angelito Ochoa, muy clara, el público quedó satisfecho con la explicación, el tren posterior, posición de cabeza y ya la llegó a Aroma, pues domina el aniversario. ¿Cómo siente, cómo sabe hoy lo que después de ver cerca de 100 jóvenes competir, podemos esperar de la próxima mañana? Chiqui, lo que se ha dado este fin de semana aquí en cuanto a la quitación es un sueño, igual que Ventura habla de su sueño, ese era el mismo. Todos los jueves a las 6 de la tarde por Guapa 2.